Para el 2021 yo deseo salud para todos nuestros asociados y sus familias que cumplan todas sus metas y deseos en este año que inicia pero sobre todo que esté lleno de felicidad. Para este 2021 yo te deseo que las celebraciones de estas fiestas sean el comienzo de una vida mejor y que aunque traigamos una mascarilla y estemos a un metro y medio de distancia, que tengamos una feliz Navidad. Lo mejor para todas las familias Spring. Este año ha sido difícil pero el 2021 llegará con la bendición de Dios y con más oportunidades que aprovecharemos juntos y sanos. Para el 2021 yo deseo que todos mis compañeros vivan una feliz Navidad, con mucha salud y que el año nuevo traiga felicidad para todos. Les deseo un año lleno de salud, de paz y mucho, mucho amor. Que Dios nos bendiga a todos. Que este 2021 pueda ser un año de mucha paz, salud y felicidad. Que no nos falte la esperanza, éxitos y bendiciones para este año nuevo. Para ustedes mis amigos, mis mejores deseos para el próximo año. Con la creencia de que este 2021 será recompensado con agradables sorpresas que llenan nuestras vidas de pura felicidad. Salud, paz, armonía, felicidad, gratitud y amor. Que todo lo bonito nos siga, lo difícil nos fortalezca y con sabiduría desechemos lo que nos nutre en nuestro corazón. Felices fiestas. Mis mejores deseos para que puedas cumplir todos tus sueños y conseguir mucha felicidad para ti y tu familia. Feliz Navidad y feliz año nuevo. Todos somos una familia llena de gozo y amor. Les deseo una feliz Navidad, amor y prosperidad. Que tengan una dulce convivencia. Para el 2021, yo deseo que todos sus planes, propósitos y objetivos se cumplan, dejando atrás el 2020 y esperando las sorpresas que nos depara el 2021. Ánimo, borrón y cuenta nueva. La vida es una sola y siempre sale el sol después que llueva. Más Madras. Más Madras. En 적 Extension